Hoy arrancamos con AstraZeneca, segundas dosis. Se citó a todas las personas que se vacunaron en marzo, que son casi 900 personas. O sea, hicimos parte de la otra semana y terminamos estas semanas con las segundas dosis de COVID-19 o AstraZeneca para completar ese grupo etario. Muchísimo movimiento, la gente está muy contenta recibiendo su segunda dosis, así que la verdad, estamos muy contentos de poder llegar a esta etapa, de que los abuelos, los adultos mayores tengan sus segundas dosis. Nos habilitamos desde el Ministerio de Salud que se puede vacunar a mayores de 60 sin indicación médica. Bienes se presentan y se vacunan. La segunda dosis, las Pugnes, estamos esperando el arribo de algunas dosis, así que estaremos atentos en cuanto lleguen, se avisará a la comunidad de qué manera se hará la vacunación. En Rauzo, más del 90% de nuestra población objetivo está vacunada. Ahora estamos arrancando con los docentes sin patologías, o sea, vamos bien con los grupos etarios que va marcando nación para ir vacunando. Hoy teníamos 450 personas citadas. Vacunamos entre 300 y 400 personas. Se está trabajando de una manera bastante ardua. Todo el personal de salud ya está también agotado. Tenemos entre 5 y 3 vacunadores por día que son del Hospital General que vienen y vacunan, más voluntarios que vienen. Hoy tenemos una voluntaria que está vacunando. Y tenemos voluntarios también que anotan y registran en el sistema NOMIVAC. Y tenemos también a las trabajadoras comunitarias que también colaboran con nosotros para los registros. Aquel que quiera acercarse como voluntario tanto para registros, registros, nosotros lo que necesitamos es personas para los registros y cargas. Así que si son bienvenidos los voluntarios. Recién acabo, digamos, muy bien, la verdad que bien. Rápido, muy atento a los chicos, atienden con muy buena voluntad. Hace como 4 o 5 días que ya me habían avisado que para hoy tenía el turno. Nos da una seguridad. O sea, si las vacunas funcionan todas como funcionaron las anteriores, realmente vale la pena. Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado porque estamos en una edad que no podemos darle el lujo de contagiarnos y decir, bueno, a mí no me pasó nada. Tenemos conocimiento de mucha gente que se ha contagiado y no lo ha pasado bien. Así que, bueno, hay que cuidarse. Gracias.